En esto repercute en el norte, concretamente en los Estados Unidos, el secretario de Estado de ese país, John Kerry, realizó comentarios injerencistas sobre la situación actual de Venezuela, donde grupos violentos han realizado actos vandálicos en varios municipios de la ciudad capital desde el pasado 12 de febrero. El funcionario norteamericano dijo, hacemos un llamamiento al gobierno venezolano para que proporcione el espacio político necesario para un diálogo significativo con el pueblo y para que libere a los manifestantes detenidos. En otro pasaje dijo, instamos a todas las partes a trabajar para restaurar la calma y que se abstengan de la violencia. Además, agregó, estamos particularmente alarmados por los informes de que el gobierno venezolano ha arrestado o detenido a decenas de manifestantes opositores y por la emisión de una orden de arresto contra el líder opositor Leopoldo López. Gracias.